Con motivo del fin de las obras de rehabilitación de la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, recientemente tuvo lugar la bendición del templo y la apertura al culto del mismo, un acto que contaba con la presencia de todos los sacerdotes de la localidad en una ceremonia que estuvo presidida por el vicario episcopal en la que estuvo presente la alcaldesa Osuna Rosalía Andújar, acompañada por la delegada de Bienestar Social y Participación Ciudadana Brígida Pachón. Unas obras que se hacían necesarias dado el deterioro sufrido en este templo que data del año 1953. La vuelta a la plena actividad de la Iglesia de Fátima permitirá continuar con la restauración planificada en el Templo de Consolación, por lo que hubieron de ser trasladadas las imágenes de la Hermandad de la Paz y de la Patrona de la Virgen de Consolación a la Iglesia de Fátima, donde recibirán culto hasta que concluyan las obras en la techumbre de Consolación.